Buenos días, bueno, como les dije la otra vez, ahora hablaremos del juicio y del fin del mundo. Bueno, se puede hablar tanto de la llegada de Jesús, del regreso de Jesús, de la parucía y de la resurrección de los muertos, que casi olvidamos el tema del juicio. El juicio forma parte de la parucía. El juicio es otro paso más en el camino escatológico. Antiguamente se ha hablado quizás demasiado sobre el juicio, porque se mencionaba constantemente, pero modernamente quizás hemos llegado al otro extremo cuando los predicadores casi no se atreven de mencionarlo. Hay que aceptar que la manera en que se ha predicado sobre el juicio durante muchos años, sino hasta quizás siglos, ha sido predominantemente negativa. Acentuando temas como el castigo, la pena debido al pecado y la condenación, se ha llegado muchas veces a predicar una caricatura del Evangelio. Es más, ha llegado a distorsionar totalmente el mensaje del Evangelio. Esa presentación del juicio no tiene nada que ver con lo que nos dice el Señor. Porque Él no enfatiza el temor, sino el perdón. Él no busca la condenación, sino la reconciliación. Y Él no castiga, sino corrige. Para los que son más jóvenes, esa idea de concentrarse tanto en la pena y el sufrimiento debido a las acciones pecaminosas puede parecer un poco extraño. Yo, en mi vida, pues, yo nací después de esa época. Pero, sin embargo, noto en mis padres, mis tíos, que esa actitud está muy bien radicada. Tan bien radicada que a veces no deja espacio para cualquier otra cosa. Que en lo que pasaba por catequesis, en lo que se decía catequesis mejor, se trataba de inculcar en los niños un temor. Un temor hacia el infierno, hacia el castigo y hacia la pena. Y se usaba todo tipo de imagen de la gente quemándose en las llamas del infierno para que tomara muy en serio esta idea del pueblo de Dios. Muchas veces, los predicadores con imágenes muy florecidas se han exagerado y han hablado tanto del pecado y la pena que no han dejado espacio para la catequesis del amor. Como digo, modernamente, hay que evitar el otro extremo, ¿verdad? Cuando se habla solo del amor y nunca se habla de responsabilidad. Porque hablar de la pena realmente es hablar de responsabilidad por nuestras acciones. Pero enfatizar cosas como las llamas, como estar quemándose, como la sufre, eso no ayuda. Y estamos propiamente hablando del manejo de conceptos desde el medioevo para, en pocas palabras, para controlar el comportamiento de la gente. Si ustedes se fijan en la capilla Sistina, en Roma, en una de las paredes de la capilla, la pared donde está el altar, Michelangelo pintó el último juicio y vemos a Jesús destruyendo las almas entre el cielo y el infierno. Cuando estaba pintando el cuadro, el secretario del papa fue muy criticó del cuadro y Miguelangelo, buen italiano, decidió que iba a tomar su venganza. Y al secretario del papa lo colocó en ese cuadro en el infierno y es más, por ser uno que escuchaba muchos chismes, lo colocó en el infierno con orejas de burro. Y si ustedes, si ustedes se fijan, en la parte de abajo, en ese cuadro inmenso que se puede ver en internet, hacia la derecha aparece la figura del secretario del papa que tiene esas orejas de burro. También es muy instructivo fijarse en ese cuadro porque se ve un poco como la imaginación popular captaba la cuestión del juicio. El juicio es muy interesante porque en Mateo, por ejemplo, 25, vemos que el juicio se da no solo en base a lo que uno ha hecho, sino también lo que uno ha faltado de hacer. O sea, es una cuestión bastante amplia que exige del creyente que sea siempre activo en favor del servicio de los demás. Si queremos sanar esta oración que puede haber, es importante colocar el juicio firmemente dentro del contexto del Nuevo Testamento. El juicio no es algo aparte del resto de la predicación de Jesús, cuyos temas principales son la conversión, el amor, el reino de Dios, hacer la voluntad del Padre. El tenor de la predicación de Jesús se saborea en el servicio, el perdón, la inclusión, el derrumbamiento de barrieras y el desafío a la injusticia en todas sus formas. O sea, la predicación de Jesús es algo sumamente positiva. No podemos plantear el juicio como una cosa fuera de este mensaje. No podemos armar un juicio según nuestros propios prejuicios. Hay que tener mucho cuidado de que las imágenes ilustrativas que usaban los predicadores antiguos no lleguen a ser las creencias de los fieles. Cuando vemos esas cosas que componen la predicación de Jesús, como dije, la conversión, la conversión, ¿qué es? Cambio de 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 un corazón endurecido hacia un corazón abierto hacia el otro. El amor, el amor que no busca lastimar a nadie. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Es el reino de Dios, ese reino que ya está, pero está para venir, es el reino en donde se va a instaurar el día de Yahvé, el día de la justicia cósmica. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Hacer la voluntad del Padre es de reconocer el Hijo, de seguirle al Hijo. Como seguimos al Hijo Jesús, seguimos, lo seguimos haciendo lo que Él ha hecho. Aquí una cosa interesante de San Agustín. San Agustín, cuando habla del discipulado, insiste en que no estamos simplemente imitando a Cristo. No estamos simplemente copiando. Nosotros, por ser bautizados, somos realmente el cuerpo de Cristo. Por tanto, en nuestro mundo, nosotros tenemos que ser el altero de Cristo. ¿Qué significa otro Cristo? Eso no significa, por si acaso, un Cristo paralelo a Jesús. Pero significa que nosotros tenemos que ser Cristo. Y eso es muy interesante porque Agustín toma muy en serio la cuestión del bautismo. Por el bautismo entramos a formar parte de Jesús, de Cristo. Somos Cristo. Somos el otro Cristo. Y somos quizás el único Cristo que muchos de nuestros contemporáneos van a conocer. Fíjense en su alrededor en Panamá. La gran mayoría nunca acude al templo. Nunca acude a ningún templo. ¿Dónde va a escuchar esa palabra de Dios? ¿Dónde va a reconocer Jesús? ¿Dónde va a aprender el amor que Dios tiene hacia ellos? Del alter Cristo. Y asimismo, Agustín habla de todos los Cristos. Todos Cristos, el Cristo total. ¿Qué es el Cristo total? Es la cabeza con el cuerpo. Nosotros, la iglesia, cuerpo de Cristo, con nuestra cabeza, Cristo. Que nosotros, siendo pueblo de Dios, siendo alter Cristos. Tenemos que encarnar nuestra fe en los momentos concretos de la vida. Es una gran responsabilidad. No solamente se trata de imitar, sino de ser. No se trata de buscar oportunidades puntuales para realizar lo que hizo Jesús. sino de ser Jesús, que implica cada momento de cada día con cada persona, hasta los más pesados. El servicio, el perdón, la inclusión, el derrumbamiento de barreras y el desafío a la justicia en todas sus formas. Ese tiene que ser nuestro pan de cada día. Esas cosas, buscar establecer la justicia, pero también superar la injusticia. Perdonar, amar, amor y perdón son dos cosas que son dos caras de la misma manera. No puedes amar a alguien que no perdonas. No puedes perdonar a alguien que no amas. Por eso que el perdón es un camino tan caro y tan difícil. Mucha gente dice, ay padre, pero no logro perdonar. Que fulano tal me ha hecho tanto daño que no logro perdonarlo. Y como que la persona se sorprende por esto. Pero atención, el perdón es siempre un camino. Si alguien decide, bueno, alguien me ha lastimado mucho, yo que soy buen cristiano, lo perdono y nada más. Hay dos posibilidades en esa instancia. O realmente la persona no ha herido tanto al otro. O que la persona herida no logra tratar de esa herida tan profunda que duele tanto. Muchas veces cuando las cosas no nos gustan, las apartamos. Las escondemos y nos traímos, nos distraímos en nuestras vidas haciendo otra cosa para no pensar en ese trauma que hemos tenido. Todos ustedes han tenido experiencia de ser herido. La única manera de no ser herido en la vida es de no vivirla. Viviendo la vida, nos ponemos en situaciones en que corremos el riesgo de ser heridos. Siendo heridos, necesitamos ser sanados. Fíjense, si para el coronavirus necesitamos 14 días para que se nos pasa, ¿Cuánto más necesitamos tiempo para sanar una herida muy profunda, emocional, psicológica, algo que realmente nos afecta? El primer paso en el perdón tiene que ser reconocer el dolor. Si tú piensas que vas a perdonar a alguien sin realmente sentir el dolor que esa persona te ha causado, te estás engañando. El primer paso siempre será reconocer el dolor. Yo reconozco que otro me ha herido gravemente y reconozco también que esa herida me está afectando. De ahí, con tiempo, con reflexión, con observación también, con la ayuda del Espíritu, puedo llegar a reconocer que por tanto que haya sido herido, ese no ha limitado el resto de mi vida. Hay cosas que yo he podido lograr aún siendo herido. Lo que pasa a veces cuando hay, por ejemplo, casos de abuso sexual o otras cosas, violencias, a veces la mente de la persona se encierra tanto que no logra realizar muchas cosas. Por eso que hay que hacer un camino de acompañamiento, de apoyo y de nutrición, nutrición espiritual, psíquica, psicológica, para que esa persona se dé cuenta de que hay muchas cosas que ese crimen, esa ofensa no le ha quitado. Puede ser que le haya quitado algo importante, sí, pero no le ha quitado todo. De ahí, reconociendo el dolor, abrazando a la persona dolorida. O sea, para perdonar a otra persona, necesitas ir por el camino donde perdonas a ti mismo, donde amas a ti mismo, donde abrazas a ti mismo. Eso es muy importante, porque este paso afirma y reafirma el valor que tenemos hacia nosotros mismos, el valor que nos damos. Y no es que nosotros nos lo damos, sino que es algo que viene cubierto a través de ese trauma y hay que descubrir, hay que quitarle el velo que cubre. Para que viendo, viendo la persona que soy yo, yo comienzo de nuevo a apreciarme y a amarme. Y pasando por ese camino, eso no es simplemente autoconfianza, eso es más, eso es una cosa muy profunda, donde yo, reconociendo todas mis limitaciones, sin embargo, me comienzo a creer de nuevo. Solamente desde esa perspectiva, tendré las fuerzas para seguir adelante hasta algún día llegar a perdonar. Y nunca se engañen, nunca piensen que el perdón es fácil. El perdón que damos fácilmente o significa que no ha habido realmente herida o que nosotros realmente no somos capaces de tratar este proceso. Como ven, este proceso puede ser muy largo según la vida. Pero vale la pena porque solamente eso, solamente así podemos liberarnos de cargar el peso, que es la falta de perdón. Así, cuando hablamos de perdonar al otro, estamos hablando de un largo camino. Y ese camino llega a ser más fácil, más que nosotros podemos bajar las pesas que cargamos. Si ustedes van al super y se compran muchas cosas y vienen con sus bolsas de plástico, con muchas cosas, pesan. Si caminan 100 metros, pesan. Si caminan medio kilómetro, comienzan a pesar muchísimo. Y a lo mejor hay que dejarles apoyarse en el piso. Solamente cuando hacemos eso, somos libres. Sentimos el alivio de ser libres. Fuimos creados para ser libres. La libertad de los hijos de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos para hoy.